Hola personas y personas, que tal, como bien, si bienvenidos a Star Wars, se pone de la fuerza 2 Y ya hemos rescatado a los generales botes, lo estamos controlando, no, que va, esto es una skin Que conseguí en los distintos desafíos, la única skin que conseguí Y vamos a poner los uniformes de T y E Que es el que es como íbamos Ya está puesto Ya está puesto, ya está, así tal cual Ahí vamos a ver, a la cual se cargue Ah, ya está puesto, venga, vámonos Sí, sí, me vamos a encontrar, ya verás, ya verás, chaval, ya verás ¿Tú qué vas a hacer? ¿Me cago en? Espérate Fuera No lo he tirado, ¿verdad? Lo he tirado al otro puente No hagas eso, es que no le haces daño Yo no voy a cagar daño ahí, yo quiero que lo masacren Dios, los voladores, no Nada de si tú es que hay Está ahí förstor, locutazo Vale Dos fuera Fuera, coño Este sigue guivo o no Y el otro Tampoco, joder, nadie aguanta, coño Y cuando aguantan Me quejo de que aguantan demasiado Pues imagínate ¡Eh, eh, eh! ¡Ale, a volar! ¡Jos de puta! ¡Coño! Ototo Ya ven tú Si yo no tengo ningún problema Con el poder de la fuerza A mi lado Todo es posible Ah, ¿ese es el del amor? No me acuerdo ya El cenario es muy guapo, tío Muy bueno ¡Joder! Ven pa' acá, majo Dame eso No me voy a hacer que te haga daño ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que me cogelo! ¡Oh, que no me he dado cuenta, tío! Los quick tem events Mierda No, mierda Hostia, que animación más rara He visto ahí Hostia, la nave también No me jodas Vale Bueno, nave de vez en cuando Vale, con que... Con destruirle solamente el Purpursor Ya más que suficiente No hace falta... Con liarse No me jodas Como ha explotado... O sea, ha caído en la... En la valla esta de láser Y ha explotado y me ha dado Claro que sí Ha llegado la hora ¿Qué va a llegar la hora? Bueno, ya me ha llegado a tu hora, chaval Me vas a dar al general Kota ya No, voy a rescatarlo más bien ¡Eh! ¿Esto es un Oscar? ¿Qué? ¿Qué? La estatua Me cago en la H Joder Hostia A ver No te acerques tanto, hijo de puta Lánzame algo Ahí ¡Oh, yeah! Y así se termina un... Groider de estos ¿Os ha quedado claro? Pues venga Joder, no llego, tío Aquí hay mucho... Me cago Aquí hay muchos láseres ¿Dónde coño estáis? ¡Ay, me cago en! ¡Oh, voy a poder vosotros, chavales! Venid pa' acá Vale, uno menos A la volar Y a volar Hombre, ya me habéis tocado los cojones No ibas a salir en el des ¡Vale! ¿Has encontrado que está de sable? ¡Uh! Esto lo vamos a ver ya ¡Oh! ¡Ah, vale! Vale, vale O sea, potencia... Vale Pensaba que el segundo cristal tenía Otro... Otro atributo Pero parece ser que no Es lo mismo Así que ahora me puedo poner los dos sables del caos ¡Oh, qué bueno, tío! Ganas puntos de fuerza adicionales al destruir el entorno Eso mola, pero no ¡No! 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 Vale Te quiero quitar el escudo ¡Joder! Tampoco hace falta ahora... Tendría bastantes puntos No sé si tendrán que mirar ahora las habilidades ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que me congelo! ¡Coño, qué frío hace! ¡Oh, oh! Ese se ha congelado ¡No, tío! Se acaba de descongelar muy rápido ¡Anda, mira! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ah, toma por culo! Con el otro en medio ¡Claro que sí! Los modelos, los robots están muy bien, ¿eh? ¡Me cago ahí! ¡Huere! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, vale! ¡No jodas! Estás perdiendo desde el capítulo 1 Me he matado un par de veces, sí Pero tampoco... Tengo que estar un poquito atento Porque el split me vencen Y una vez cambian Eso es bueno Pero no me hago ahí ¡Fuera de aquí! ¡Ay, mierda! Ahora sí Yo sí puedo matar tranquilamente, vale Pero si me estás todo el rato Tocando los quejones Como este de aquí Te mando a volar ¡Eh! Te mando a volar Bueno, ha costado un poquito Pero ha caído al final ¡Vámonos! ¡Ale! ¿Dónde está el general Cota? ¡Qué onda lo hemos llegado! ¡Oh! ¡Más fuerza! Entre comillas ¿Qué hacéis? ¡Ale! Uno menos Dos menos Tres menos ¿Tú qué coño haces? Con tu compi A ver Toma guantazo Y... Afuera Tranquila, tranquila Tranquila, hombre Ya está, hombre Ya está ¡Ale! Coño Me falta uno aquí Vamos a mirarnos El tema de mejoras Ah, no, aquí no es Ah, aquí sí que es Vale Lanceamiento de sable Es que a mí esto no me interesa La verdad Habrá más, ¿no? Porque supongo que Tres niveles Me lo puedo sacar Tranquilamente ¿Vale? Sé que no llego 45.000 Eh... Florituras con el sable ¿Qué coño? Sé que aumenta la fuerza Pero las... No sé Da igual Aún el daño No sé qué Creo que aumentaré todo a 2 25.000 Joder, ya antes quería verlo El control mental Sí, no ¿Qué son estas 3? Bueno, vamos a... Vamos a dejarla Si podemos aumentar 2 Al mismo tiempo Pues aumentamos 2 Al mismo tiempo O no aumentamos ninguna Es que No me convencen No va a ser así Este láser ¿Hace daño o eso? Es un escudo Es un escudo nada más ¿No? Sí, vale Es que algunas veces Hacen daño Y otras veces no Vale, no sé por qué hago eso Si, total Lo mejor es hacer así Vale ¿Y cómo sorteo este muro? Espérate un momento Que me queda Sin fuerzas ¿Eh? Qué gracia, ¿no? Ah, ya estoy contigo Vale, a volar Eh... ¿Qué le meto? ¿Se pilla? ¿Qué ha pasado? El tío... ¿Qué ha pasado? El tío se ha metido ahí Ha roto... No, espérate Esto se hace de otra manera No, tampoco What? Ahí está Ya decía yo Ven para acá ¿Qué haces tú Cotándome la animación De... Del escudo? A ver Es que este... Un poquito de respeto Anda Si me golpea No pasa nada Uy, tengo el poder ese Pero lo quiero reservar Para más tarde Porque seguro En la arena Hay algún jefe Y quiero reservarlo Para tal Aunque claro Los más divertidos son estos Vamos a reservarlo Ya de paso Voy a desencargar De unos cuantos Que hay por ahí en medio ¿No? Bueno Ya se encarga el robot ¡Ale! ¿Sois clones? ¿O no sois clones ahora? Pues claro Los soldados Estos son clones ¡Oh! Mira lo que había detrás De... De esto De las barricadas ¿Se puede decir barricadas? Esto no es un barricado No No ¡Kame, Kameha! No soy Goku Así que no lo puedo Hacerlo bien Pero no intento Yo hubiera dicho Más Hadoken Pero bueno Toma ya ¡Oh! Me ha gemado Estos de vida Tendré más vida Oye, las pueden Muy así Se obligan directamente A... Espérate Que me ha hecho bien ¡No! ¡No! Vale Que eso te tengo Que algunas veces No Me he confundido de botón No puedo manipular La mente de un robot Estos son tus enemigos Estos son tus enemigos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, qué rápido ha sido! Este, ¿no? ¡No! Me he confundido de botón Ah, ya está Ya está Me he confundido de botón Y me lo ha contado Vale Me parece muy bien No, no, no No tenéis problemas Tenéis problemillas Salid de ahí Es que... Es que también Hace nada que teníamos 25.000 Pero ahora tenemos 32.000 O sea... Vale ¡Joder! ¿Y ahora qué hago? Vale, a huir, ¿no? Ah, no Esto es un jefe Hostia puta Vale ¡Eh, eh! ¿Qué lo estoy haciendo? Lo estoy... ¡Ahora! Vale ¡Pum! Dame esto La que tiene... ¡Hostia puta! Me estaba cubriendo Digo, a lo mejor ¡Oh, vale! Sí que se puede Lo que pasa es que cuesta un poquillo ¿Eh? Vale Cuando son cuatro Cuando son cuatro Cuando son cuatro Te tienes que centrar en uno No, me he confundido Joder Me confundo un poco ¿Otra vez? Si eso te lo he destrozado No se lo cree nadie Esto parece que no lo destruye Me parece muy bien Boomerang Me he equivocado Tío, joder Lo podía haber cargado ya directamente ¡Ay, coño! ¿Lo veis? Mira, esto Es lo que han mejorado Del uno Que el uno Cuando fallabas un puente Me ven Al comenzar un boss O lo que sea ¡Joder! Si lo fallabas Te volvían desde el principio Y eso es un poco ¡Mie! Pero en cambio aquí Si fallas Pues muy mal Te dices muy mal Y encima Ah, toma por su ¿Son dos veces? ¡Wow! Va a ser un poco mal ¿Eh? Yo no digo nada Pero Este es jodido Lo controló un robot Esto no lo sé Un poco Ahí Otro para allá Tú lanza Tú lanza No te preocupes Joder Lo he hecho demasiado pronto Oh Me he confundido de lado De botón no de lado Ah, ya está No, ya no tiene motor Ya no tiene mierda Ah, gracias coño Eso es suerte Porque el 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 motor este Se va a otro lado Y la lías Ah, que tengo que pelear Contra el general Cota Pensando Y piensa Joder, yo quería cortarlo Tío No que se cayera De esa forma tan mala Que ha sido muy pobre Eh, me caigo Ya está A que te enfrentes Al general Cota Porque no te renunce Como Eh Como lo que ya Entonces como eres un clon Oh, yo quiero eso Yo quiero eso Y lo voy a tener Obviamente Me voy a poner aquí Si me No me dejan Vale, estupendo Yo quiero eso No me jodas Yo quiero eso Vale, ¿puedo saltar ahí De ahí hasta el otro lado? Vamos a intentarlo Como esto sube Baja K2 Me cago en Como esto sube Baja K2 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 Uf Pero está esto en medio Oh, oh He llegado Más punta de experiencia Pero claro Ah Vale Cristal de sable Pero no hay más No hay más No hay más Por ahí he ido Vale, cristal de sable ¿Qué tenemos de cristal de sable? Me han molado Ya lo tenemos Oh ¿Esto qué es? ¿Qué color es este? Bueno, a ver qué hace Porque se da daños Corresivos A tus enemigos Uuuh Espérate, coño No, no Espérate Era azul que hacía Con cada golpe Vale Aumenta todos Estribuciones de defensa Hostia, es que los dos son buenos Tío Más adelante Los pondremos aquí Hostia, qué bueno Los puedo corromper Vale, vamos Estoy listo Porque ya esto Prácticamente El bicharraco Aquí tiene que ser este Para estar colgado aquí Macho Eh, 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 eh Aquí, que aquí No hay nada Seguro que peleas Contraer Porque no te conoce Como su aprendiz Como eres un clon Envíen Al gorro Pero, señor Las esposas del arena No las hemos probado Lo suficiente Abran la puerta Del gorro Ahora Descansa un rato General Por la fuerza Sabía que estabas vivo Veremos cuánto tiempo Sigo estando Hostia Hostia Pero, ¿dónde vais con el monstruo de mierda? Que sigues usando el mismo canal Te oigo Llegas justo a tiempo No sé cuánto podría Hoy tiempo general ¿Qué es esta cosa? Ni idea Pero es muy grande Para ser ciego Ves bastante bien ¿Cómo lo mato? No sé si puedes Ah, ya, ya Gracias Joder Uff No lo había visto Vale Vale, vale, vale No me jodas Tío, los barridos No Toma bien Todo el puto aire ¿Qué hago, tío? Ah ¿Qué hago? O sea, sinceramente ¿Qué hago? No tengo ni idea De lo que hacer Vale, esto no le afecta Hostia puta La madre me parió Olla por el varón Es muy importante Evitar que escape ¿Pero cómo puedo dañar a esta cosa? Intenta dar energía a esas esposas Dale una buena sacudida Vale ¿Ven que soy con el sable? Joder 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 puta No, por otro lado Y encima me ha dado Por la puta Pero es que el tiempo que están las esposas En el suelo Es mínimo, ¿eh? No, hay que hacerlo con la electricidad Joder Cago en todo Esto es muy complicado Es que le lanzo Pero no veo que Haga nada especial Joder Vale, ese ataque no Vale, ok El bicho, macho La madre que lo parió ¿Lo ves? Le he lanzado Pero no apunte hacia ahí Espérate Y las esposas de ahí atrás Mierda No llego Me da pelo Por el pelo de una gamba Ah, ¿le he hecho daño? ¿Cómo? Tengo que haberlo otra vez Porque no tengo ni puñetera idea ¡Uh! Ahora sí con el Con los sables ¿Láseres? ¿Láseres? Te he contado mejor Joder Si no me libro nunca Este ataque no me libro nunca Tío, pero así Lo he esquivado Me ha dado con el puto dedo gordo Vale Con La energía no Intentarlo Oh, le he hecho daño Vale, vale, vale Ya, ya, ya Pero no llego, tío Joder ¿Puedo? Vale Vale Me da Ah, hay que darle en la cara Debes dañar Debes dañar Las esposas De sus muñecas Vale, vale, vale Vale Tengo que darle en la cara Coño Ya, ya, ya Lo estoy haciendo Vale Tengo que darle hostias En la cara Joder No apunta Ay, no En el otro lado Ahora A por la otra mano Pero si le estoy dando, ¿no? Le estoy dando en toda la cara Vale Ahí está Vale Da igual Si es por dentro Por fuera Vale Ahora Ahí Que buena Esta mecánica Me gusta Pero me lo cargaré O sea No puedo, tío Es demasiado grande Algoraz Joder ¿Cómo me esquivo esto, tío? No lo estoy haciendo yo, ¿eh? O sea El movimiento De izquierda a derecha No lo estoy haciendo yo Es donde estoy manteniendo el botón Y esperando los botones Yo me gustaría hacerlo La verdad Uuuh Hostia puta Sigue así Pero Déjame algo Mierda Mierda Me he quedado sin mana Joder El puto rojido De que fueras un Pokémon Me tengo que hacer bastante daño, ¿eh? Por lo que veo Que son cuatro veces Porque tiene doble barra de vida Y ahí veo La verde y la amarilla Y si es así Hostia puta Así que es largo Cáete ya, coño ¡Hostia! Victory 2 Esto es Victory, ¿no? Es que no tengo ni idea O Rondo 2 Ya, 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 ya Hombre Estoy en ello Joder No me ha dado, ¿eh? No me ha dado, no me ha dado Le podía haber dado ahí La verdad He metido una buena hostia ahí Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ahí va Es que he rugido Hostia, he rugido Me hace daño Si no esquivo bien Vale Ahora sí que le puedo dar Vale, ahora sí que le puedo dar Bien Va por la otra mano Ataca a sus esposas Puto general, Kota O sea, va por el tío este Que estamos persiguiendo Entre todo el rato Pero sin embargo Está hablando todo el rato Por aquí Por el penginillo ¿Cómo me hizo esto? Ah, se esquiva así Ah, vale Vale ¿Te ha gustado? Se dan tres veces, ¿no? Me supongo ¿Está escutando su cabeza? ¿O la cadena que tiene en el cuello? Oh Ya vi Ahora ha sido B No A A y X Otra vez A Vale Vale Otra más ¿Por qué no? Te vamos a hacer Una pedacín de cráneo Ven aquí Joder Con los fuite me bench A ver Esto tiene mala pinta Deja que es de locosa Confía en el salve láser Hostia puta Que ha destruido la cara La cadena, tío Esto sí que va a ser complicado Ahora No me jodas Ya estás corriendo Starkiller Ya estás corriendo Al menos yo lo voy a hacer No creo que podamos apresar a esa cosa Vamos a tener que dejarla fuera de juego ¿Y si ahora tiras? Ya que es una ciudad frotante Intenta retirarlo Vale, tengo que correr, ¿no? Hostia puta Esto que es Otro guaro Joder Joder Vale ¿No puedo irme? Bueno, bueno, bueno Vamos a relajarnos un poco Ya ha bastado ¿De acuerdo? Joder, tío Esto lo destruye Si, lo estoy intentando hacer Pero... Hostia puta, macho Cuesta Me cago en Cuesta el fío Me gustaría activar el poder Pero es que no sé Si me servirá Contra este No creo que me sirva A ver Si no atacas a distancia Hombre, si no atacas a distancia Lo que pienso Vamos a probar No, no funciona Apágate, apágate Apágate Y reservamos eso No funciona ¿Estamos en la puta? Vale, ahora puedo seguir Muchísimas gracias ¿No? Joder Te he metido una de hostias ahí Pero, chavales ¿Vosotros creéis que es idóneo Venir ahora Con el bicho este Aquí al lado? ¿En qué momento Se ha parecido buena idea? Habéis dicho Sí, vamos a atacarle ahora Oh, yeah A él ha hecho daño, eh Oh, me ha pillado No sé cómo No sé cómo aún La estructura aguanta Sinceramente Joder La madre que lo parió Oh, me ha pillado en el aire, tío Uy, míralo Vale, ahora sí Venga Hasta luego, Lucas Ah, vale Solo Vale, estupendo Tengo que ir arriba Oye, voy arriba Joder, macho La que está liando Oh, 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 oh Suelta, suelta Suelta, majo Suelta 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 Ha soltado, pero No como yo quería La siguiente, ¿no? Vamos así Vale Next level Va solo, tío Joder No me gusta Me quita del juego ¡Basta! Me estoy enfrentando Contra un Grog De estos de mierda Ya lo Señor J Podría venir usted a ayudar Oh Vale, he hecho He hecho suficiente Ya Uy, 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 uy Me ha dado Me ha dado, tío Joder Vamos a ver Déjame en paz Que estoy Intentando hacer lo que puedo Ay Ay Este ya está muerto, eh Vamos, espero que no tenga una tercera ¿Eso es una tercera barra? Lo amarillo El amarillo Lo de enalante Es una tercera barra No me jodas, tío Es una tercera barra No me jodas Me da Pero Como tengo los soldados Por ahí dando vueltas Prácticamente Me curo Así que Va bien El modelo Es que Todo esto está muy bien hecho Está muy Oh, oh Vale Toda esta Toda esta jefe final Está muy bien hecho No sé si las siguientes jefes Serán igual de espectaculares Pero Hostia puta Pero me los dejo comer O sea No lo intento esquivar Lo intento esquivar Pero no lo pongo mucho empeño Oh, yeah Siguiente nivel Ay, me gusta Y va solo Coño No me gusta Eh, pequeño fallo Que tiene esta pelea Qué bueno que es Que es cierto Tienes que hacerlo así Porque si no el jugador Mejor se queda Un buen rato parado En un sitio Es una putada Vamos ¿Otra vez? Pues otra vez Hostia puta Son tres barras Tío Me cago en la hostia Son tres barras Bueno, la gente del estadio Se estaba divirtiendo Digo yo, ¿no? Eh, no llego Ah, pues sí Ojo, ojo Que me puedo caer Y si me caigo ahora Es fatal Ahora que tengo que llegar hasta ahí Oye, pues ahí Ya ves tú Con problema ¿Qué pasa con los moderados? Ojo Hostia puta No me jodas No me jodas Hostia General Cota No te vas a morir Mis cojones Te vas a morir Corre ¿Cómo puedo bajar más deprisa? Hostia puta Hostia puta Que se matan Ay, Dios Oh Esto es espectacular De cojones Esto es la hostia Me encanta esta pelea Madre mía La madre que los parió Muy buena Comparación con el 1 El 2 Es la hostia Ay, Dios Ay, Dios Que voy para allá No Ay, mierda Me he hecho daño Intento ir Pero parece ser que Oh, me cago en la hostia Joder Es que me estoy fijando En otras cosas Hoy he llegado Quit the events Venga, va Míralo Que chulo A todo esto Con los rescates ¿Qué harás? ¿Cómo podrás? ¿Qué dices? ¿Pero esto qué? ¿Pero esto es bayoneta ahora? ¿Pasamos de Gotos War A bayoneta? ¿Pero cómo esquivo yo Esta cosa? ¿Sabes que esto? Que esta caída No es infinita, ¿no? Digo yo que Habrá algún final O pues así Muere, te hayas Bicho de mierda Otra vez ¿Hay algún botón Para ir más rápido? Ah, pues sí Ah, pues sí, hombre Pues sí que había No me daba cuenta Vámonos ¿Qué te pasa? General Hay que te expiran A su daño Eh, no me ha dado Puto bicho, eh Los ha dado de droindo Madre mía La macro parió Vale, vale Ya, 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 ya Esta es la tercera vez Y última Venga, va Joder Ah, no me digas Que la barra negra Es vida también Porque ya me cago en la puta Ah, mira, mira ¿Visto cómo he bajado Más rápido esta vez? Hombre 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 Joder Con el boss Epa No, no, ya Por eso voy a por ti Ah, que La fuerza es infinita Acabo de ver ahora Oh, oh Más, tío Joder, ya está No, le he matado Eh, le he dado bien Ah, vale Sí que Estupendo, vale Hostia, puta madre Eso es No es infinito el mundo, eh O sea Oh La madre que me parió, tío O sea Esto es demasiado ¿Sabes cómo vamos a salir de esta? Aún no he pensado mucho en ello Esperemos que nos alcance a tiempo Oh ¿Es la rubita? Es la rubita ¿O no? Y aparece el bicho Madre mía La madre que me parió Ha llegado al suelo La rubita Dime que sí Juno ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué? La flota rebelde está dispersa por el borde exterior Perdí contacto con su nave al ser capturado Tu alianza está en retirada y yo he perdido toda una escuadra aquí Pero ahora que has vuelto, podemos llevar la lucha al imperio Necesitamos un éxito importante para animar a las tropas No soy él Seré ciego, pero aún tengo mi conexión con la fuerza ¿Me estás escuchando? No soy Starkiller Soy... Soy... Soy un clon Fui criado en una cuba Para sustituirlo ¿Eso es lo que te dijo Vader? Sí No me lo creo Nadie puede clonar a un Jedi Nunca se ha hecho Y... Puedo sentir lo poderoso que eres Podemos usar ese poder para... No tienes ni idea de quién soy Ni... Tampoco De lo que pasó en camino ¿Camino? Si pudieras dar a la alianza información sobre los centros de clonación del planeta Podríamos lanzar un ataque No... Solo quiero Mira... Necesito un lugar donde pensar Para meditar ¿Esconderte? Hasta encontrarla Estamos en guerra ¿Y quieres un sitio en el que meditar? La alianza sería destruida mientras paseas por los bosques de Kashyyyk o exploras las cuevas de Dagobah ¿Dejarás morir la galaxia para ir a encontrarte a ti mismo? ¿Qué quieres decir? No lo sé No digo nada Ve donde quieras Puedes llevarte la nave Siempre fue tuya de todos modos Pero... Déjame en el espaciopuerto más cercano antes de irte a las estrellas Chico Chico Esa parte ha estado en inglés, eh Esa parte ha estado en inglés Lleva una buena ventaja Encuentra a la mujer y tráemela aquí Él la seguirá Necesitaré un pelotón de tropas de asalto Y no van a volver El imperio te ofrecerá todo lo que necesites Lo harán Por cierto, ese es Boba Fett No es Jango, es Boba Su clon, su hijo Vale, ya, vale No No No, no, no Pensaba que no lo decía En serio Vamos a coger al pequeño verde Vamos a conocer a Yoda No No me lo creo No me lo creo Bueno, vamos a dejarlo aquí Madre mía, que capítulo de boss Hostia puta de la madre que me parió Nos ha costado un huevo matarlo Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós